Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo una corala. Y pues los materiales que vamos a tener que necesitar es una de estas bolsitas en donde ponen los cupcakes. Pues un cuadro de color amarillo de cartulina para hacer la chaqueta. También vamos a necesitar un círculo de color piel para la cara. También para el pelo azul, pues vamos a necesitar cartulina azul o pueden usar este de brillitos. Y pues para finalizar vamos a necesitar dos botones chicos. Y también tijeras, no se me olvido de hacer. Pues bueno chicos, vamos a iniciar con esto que va a ser su espalda en donde vamos a pegar con la chaqueta. Pues para esto, le doble un poquito de aquí, por aquí atrás, en donde le voy a echar el pegamento. Y pues bueno chicos, ahora le vamos a pegar la cara. Y pues le eché un poquito de goma ahí. Y se lo vamos a pegar por aquí. Y pues ahora se lo vamos a arreglar para que no esté tan grande. Y pues para que no se nos pegue como me está pasando ahorita, se me olvide decirles que vamos a necesitar un cuadro de corte. Y pues tienen que doblarle las dos. Entonces uno para atrás y uno para adelante. Entonces lo que vamos a hacer es cortearla, agarrar goma, echarla aquí, se lo vamos a pegar por aquí. Y luego por aquí en la cabeza. Y como pueden ver aquí como no se va a quedar, esto se va a quedar por adelante. Entonces ahora le vamos a pegar, esto es por aquí. Y pues bueno chicos, como pueden ver, así es como nos quedó la Coraline. Y espero que les haya gustado mucho este video. Y como pueden ver aquí, nos saluda Risa. Chicos, acabo de hacer un video de esto, miren. No se lo pierdan chicos, ahorita lo voy a mandar. Y pues bueno chicos, así fue como nos quedó y espero que les haya gustado mucho esta Coraline. Está muy bonita chicos. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que yo soy fritura. Y nos vemos en el próximo video. Adiós chicos. Suscríbanse al canal de Slimes Congresa chicos. Suscríbanse al canal de Daniel Santizo. Gracias.